En esta sección del curso estaremos continuando con las ondas sinusoidales y sus características. En este caso, además de repasar las que vimos anteriormente, como lo son voltaje pico, pico a pico, voltaje RMS, periodo y frecuencia, estaremos viendo otras como lo son el desfasamiento entre dos señales sinusoidales. En este primer ejemplo tenemos un senusoide y queremos contestar cuánto es el voltaje pico, voltaje desde cero hasta el máximo, aquí sería 4, voltaje pico a pico de máximo a mínimo, sería el doble 8, el voltaje RMS, que sería dividido el voltaje pico entre raíz de 2, 4 entre 1.41 y eso nos da 2.84. El periodo, pues para el periodo entonces tenemos que sacar esa información del senusoide, mirando el senusoide, donde se cumpla un ciclo completo, miramos la señal de cero hasta 20 milisegundos, ¿verdad? Porque de 20 a 40 se cumpliría otro ciclo, 40 menos 20 serían 20 milisegundos, así que la contestación serían 20 milisegundos. Si quiero entonces la frecuencia, le busco el recíproco al periodo 1 sobre 20 milisegundos, que eso nos da 50 hertz. Así que eso sería, ¿verdad? El extraer esa información, esos parámetros de voltaje pico, pico a pico, voltaje RMS, periodo y frecuencia, si nos dan un sinusoide, ¿verdad? La figura de un sinusoide. Pero nos pudieran dar también la expresión matemática del sinusoide, como aquí, ¿verdad? Que nos dan la expresión 7 seno de 377t, para que nosotros extraigamos la información de voltaje pico, pico a pico, voltaje RMS, periodo y frecuencia de esa señal, ¿verdad? Que está en una expresión matemática. Así que para eso nosotros utilizamos entonces nuestras expresiones de voltaje instantáneo, que es A seno de zeta, o A seno de omega t, o A seno de 2pi ft. Así que yo ahí verifico cuál se parece a mi expresión. Si visualizamos la primera, la primera dice A seno de zeta, pero en la expresión no tenemos un ángulo ahí en grado. Así que esa no es. La segunda sería A seno de omega t, así que tendría algo pegado a seno, y entre seno y t, omega. Así que yo diría que la segunda, es la que machea, ¿verdad? Concuerda con la que nos dieron. Porque A, que es la amplitud, o el voltaje pico, sería 7, y este 377 que está entre el seno y la t, es omega. Así que con esos datos yo puedo entonces contestar todo lo que me piden. El voltaje pico sería 7, ¿verdad? Porque es la amplitud. Así que 7 sería el voltaje pico. El voltaje pico es el doble de 7, 14. El voltaje RMS sería 7 entre 1.41 y 4.96. Y entonces el periodo y la frecuencia lo extraigo de esa expresión, ¿verdad? Porque tengo omega, pero omega habíamos definido que era 2 pi f. Pues si tengo omega igual a 2 pi f, despego esa fórmula por frecuencia, dividiendo entre 2 pi, ¿verdad? Cada lado de la igualdad, y me queda que frecuencia es omega entre 2 pi. Quiere decir que 2.77 entre 2 pi, pi es 3.14, 3.14 por 2 son 6.28, 377 entre 6.28 me da 60 Hz. Así que la frecuencia de ese senozoide que tengo la expresión matemática, pues sería 60 Hz. Y si quiero el periodo, pues le busco 1 sobre 60, que me daría 16.66 milisegundos. Y eso sería, ¿verdad? Este problema para nosotros conseguir la información de voltaje pico, pico a pico, RMS, periodo y frecuencia, pero con la expresión matemática, no con el senozoide dado. Este segundo ejemplo es igual, ¿verdad? Aquí tengo la expresión matemática, 5 seno de 2 pi, 120 t. Y hago lo mismo con el caso anterior, verifico cuál de estas expresiones del voltaje instantáneo es la que me conviene. A seno de zeta, no tengo ángulo, así que esta no es. A seno de omega t, tendría que haber un valor entre seno y t. Y ahora no, ahora hay dos valores, hay 2 pi y 120. Así que esa no es. Y esta última, A seno de 2 pi e f e t. Y esa sería la seleccionada, porque se parece, ¿verdad? Tengo A que es la amplitud 5, el seno de 2 pi y entre 2 pi y t, la frecuencia. Así que aquí ya la frecuencia, ese, ese, esa expresión me la da de 120 Hz. Por lo tanto, la amplitud es 5, el voltaje pico a pico es el doble, 5 por los 10, el voltaje RMS es 5 entre 1.41 que es raíz de 2, 3.55. La frecuencia sería esta, 120, ¿verdad? Porque esa es la expresión que maché ahí con la fórmula. Y si quiero el periodo, 1 sobre frecuencia, 1 sobre 120, sería 8.33 milisegundos. Y sería este, este problemita, ¿verdad? Dado, dado la expresión matemática y no el senozoide como tal. Entonces, a nosotros nos interesa el conocer, ¿verdad? Cómo representar estas ondas, ya sea utilizando medidas de grado, que en la calculadora sería degree, o radianes, que en la calculadora sería rat, ¿verdad? Aquí, pues, varios ejemplos de cómo convierte uno en otro, 0 es 0 en radianes, 45 grados pi cuarto, 90 grados pi medio, 180 grados pi, 270 es 3 pi medio, 360 es 2 pi. Y así, yo puedo convertir cualquier número que me lo dé en grado a radianes, y cualquier número en radianes a grado, ¿verdad? Eso sería con estas dos fórmulas, aunque eso la calculadora lo hace. Así que uno mejor investiga cómo la calculadora le convierte esos valores, porque si lo va a hacer la mano, pues tendría que aplicar estas dos fórmulas, ¿verdad? Si quiero, si quiero radianes y me dan grado, pues yo cojo mis grados, lo multiplico por pi entre 180, y eso me queda expresado en radianes. Y si tengo el valor en radianes y lo quiero en grado, pues cojo los radianes y lo multiplico por 180 entre pi, ¿verdad? Viro la expresión. Así de sencillo es para yo calcular grados o radianes, ¿verdad? Expresar uno u otro. Por ejemplo, aquí si quiero convertir 60 grados a radianes, ¿qué tengo que hacer? Bien, cojo los 60 grados y los multiplico por pi entre 180. 60 entre 60 te da 1, 180 entre 60 te da 3, y te queda que es 3 pi radianes, pi tercios radianes, ¿verdad? Y si quieres convertir pi sexto radianes a grado, pues ¿qué tienes que hacer? Bien, coge los pi sexto y los multiplica por 180 entre pi, ¿verdad? Lo contrario. Y ahí se te cancela pi con pi, y 180 lo divide entre 6, y eso te da 30. Y que por eso es que sale que pi sexto radianes es 30 grados. Y así de sencillamente uno puede coger cualquier valor, ya sea en radianes o grados, y lo convierte, ¿verdad? Pero eso lo hace la calculadora con una tecla. Entonces, los grados y los radianes, pues, lo estudiamos porque las cenozoides me lo pueden dar expresado, ¿verdad? En grado, un ciclo, ¿verdad? Pues tiene su 90 grados, donde ocurre el máximo, 180 donde cruza el eje de cero, 270 donde ocurre el mínimo, 360, ¿verdad? Donde vuelve a cruzar el cero, y por ahí, si pando el cenozoide de forma, ¿cómo le llamamos? Periódica, pues, sigue por ahí, ¿verdad? Los valores en grado. Pero yo puedo expresar eso mismo en radianes, así que me puede aparecer como, en vez de 90 pi medio, en vez de 180 pi, en vez de 270, 3 pi medio, en vez de 360, 2 pi. Así que eso ya depende de cómo me lo presenten. Si voy a resolver algún problema. Y que eso nos lleva, entonces, a lo que son las medidas de fase en ondas cenozoidales. Y esto no es otra cosa que, yo puedo tener un circuito que tenga resistencia a capacitencia, que tenga resistencia a capacitancia a inductancia, que tenga resistencia a inductancia, ¿verdad? Siempre que esté presente capacitancia a inductancia, pues, esas señales se van a desfasar. O sea, no van a salir desde cero ambas. Entonces, va a haber un gap, que le vamos a llamar ese desfasamiento. Lo vamos a expresar ahí con una letra griega llamada phi. Y, si yo investigo, entonces, ¿verdad? En el caso del laboratorio, yo puedo ver esas dos señales conectándole el instrumento que se conoce como osciloscopio a mi referencia, que generalmente, o siempre, es la fuente, ¿verdad? La fuente va a ser la referencia. Si yo comparo el otro canal del osciloscopio, la otra medida, en este caso, si quiero medir el voltaje en el capacitor, sería mi otra señal. Entonces, yo puedo ver en pantalla del osciloscopio las dos señales. Aquí yo las muestro como A y B, ¿verdad? A la referencia, siempre la referencia es la que sale de cero grado, siempre. Y que eso siempre lo tengo que tener en mente. Entonces, lo que yo me pregunto cuando veo estas señales es cómo está la señal B con respecto a la A. con respecto a la referencia. Y en este caso, yo puedo decir que la señal B está trazada con respecto a la señal A por 90 grados. ¿A qué se refiere a eso de estar atrasada? Pues, ¿dónde ocurre el pico primero? La cresta. Pues, la cresta o el pico de A ocurre primero, que en B ocurre después de A. Por lo tanto, B está atrasada con respecto a A. O yo pudiera decir que A está adelantada con respecto a B, pero siempre trato de hacerlo. ¿Cómo está la señal B con respecto a la referencia? ¿Cómo está una señal con respecto a la referencia? Así que B está trazada con respecto a A. En este caso, por 90 grados, ¿verdad? Porque ese es el gap, ese espacio que hay entre la señal A y la señal B. Entonces, podemos ver otro ejemplo, ¿verdad? Para hacer ese análisis. En este otro ejemplo. ¿Cómo está la señal B con respecto a A? Pues, yo puedo decir que la señal B está adelantada, porque su pico ocurre primero, su cresta. Primero que la de A. ¿Por cuánto? En este caso, pues, lo que me diga el gap hay. De 0 a menos 90, pues, hay 90. Está adelantada por 90 grados, ¿verdad? Que su pico ocurre primero que el de la señal A, que es la referencia. Si miro este otro ejemplo, entonces, ¿cómo está la señal B con respecto a la A? Pues, el pico de A ocurre primero que el pico de B. Por lo tanto, B está trazada con respecto a A. ¿Por cuánto? Por lo que diga el gap, ¿verdad? Entre 0 y 45, pues, 45 grados. Es la forma en que yo me hago referencia a quien está trazado versus quien está adelantado. En este ejemplo, pues, entonces, ¿cómo está B con respecto a A? Que es la referencia. Pues, B está adelantado, porque su pico ocurre primero que el de A. ¿Por cuánto? Por lo que diga este gap aquí, que es el ángulo phi. Adelantado por 30 grados. Y así es como yo investigo qué señal está adelantado y qué señal está trazado. No le hago caso mucho cuando estoy en la gráfica al signo si es negativo o positivo, porque eso se va a encargar esta formulita, ¿verdad? Nuestra fórmula que ya hemos visto de voltaje instantáneo, A seno de Z, pero ahora le voy a añadir más o menos phi. El ángulo de desfase. Si está adelantado, le sumo phi. Si está trazado, le resto phi. Así de sencillo, ¿verdad? Y ahí me encargo del signo. Vamos a ver entonces un ejemplo para poder observar, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos esto? Si tenemos estas tres señales y yo quiero el valor instantáneo de las tres señales para Z igual a 90. O sea que me está diciendo en el instante donde el ángulo Z es 90, que sería aquí. ¿Cuánto es el valor instantáneo para cada señal VA, VB y VC en Z igual a 90? Y también decir cuál está trazado y cuál está adelantado. Pero lo primero que uno hace es identificar la referencia que es la que sale de cero que en este caso es la señal A otra vez. La señal A es nuestra referencia. Así que podemos pasar aquí a calcular esos valores. Si cojo la primera, la voltaje A, el más fácil es A seno de Z. A es la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? Pues 10 es el voltaje pico. 10 seno de Z. ¿Y cuánto es Z? Pues Z va a ser en los tres casos 90 grados. Así que tengo que tener mi calculador en degree. Sería 10 el seno de 90. El seno de 90 es 1. 1 por 10 es 10. Así que el valor instantáneo de Z de VA en Z igual a 90 es 10 voltios. Si cojo el segundo caso que sería VB A seno de Z y entonces tengo que determinar si sumo o resto. ¿Verdad? Porque hay que ver si VB, la señal B está adelantada o está trazada con respecto a la A. Pues mirando ese ejemplo el pico de B ocurre primero que A así que B está adelantado con respecto a A. ¿Por cuánto? Por este gap que hay aquí. ¿Verdad? Que dice ahí en el dibujo que son 20 grados. Quiere decir que en la fórmula yo la voy a poner A seno de Z más Fi. Más Fi porque está adelantada. Y que como ve está adelantada A por 20. Uso A seno de Z más Fi. Z era 90. El Fi es 20. 20 más 90 son 110. Seno de 110 por 5 me da 4.7. Así que el valor instantáneo de VB es 4.7. En Z igual a 90 tiene un valor de 4.7. Tomamos la señal C. ¿Cómo está C? Con respecto a A. Vamos a ver eso antes de calcular el valor. Pues entonces nos fijamos en C. El pico de C ocurre después del pico de A. Así que C está atrasada con respecto a A. ¿Por cuánto? Por este gap que está aquí. Que es 45 grados. Quiere decir que en mi fórmula yo lo voy a poner A seno de Z menos Fi porque esa está atrasada. Así que A seno de Z menos Fi A es la amplitud en este caso es 8 el voltaje pico. Seno de 90 menos 45. 90 menos 45 es 45 seno de 45 es 0.707 por 8 5.66 ¿Verdad? Y esta era porque la señal se está atrasada a la A por 45 por eso es que aquí usamos la fórmula A seno de Z menos Fi ¿Verdad? Restamos. Así que con esto concluimos este ejemplo sobre el desfasamiento de las ondas cerozoidales. ¿Verdad?